La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para presentar a jóvenes que entregan la vida por el servicio de su comunidad. Qué lindo es conocer a tantos jóvenes. Nosotros estamos conociendo sobre todo a los que están en nuestro país. Pero hoy tenemos una sorpresa, porque hoy nos vamos a encontrar con otras personas que vienen también de otros lugares. Jóvenes que entregan su vida por el Evangelio. Jóvenes que entregan su vida también por el servicio de Dios en la construcción del Reino de Dios. No hace falta entonces ser sacerdote o ser religiosa, sino que también como laicos, consagrados o de otra manera. Como familia nosotros siempre podemos hacer tanto, tanto bien en la construcción de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestros países. Y sobre todo también respondiendo a aquel llamado importantísimo que Dios nos hace todos los días. Evangelicen, den a conocer la buena noticia, las cosas positivas y maravillosas que Él mismo ha sembrado en nuestro corazón. Bueno, entonces le damos hoy la bienvenida aquí a dos mujeres. Vamos a decir de esta manera que ellas mismas se van a presentar. ¿De dónde vienen? Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar aquí por la derecha. ¿Cómo es tu nombre y de dónde estás viniendo, querida hermanita? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Amparo Villariel Hernández. Soy mexicana. Pues me da mucho gusto de estar acá con ustedes compartiendo, jóvenes, a todos los que nos escuchan. Y pues yo soy mexicana, pues acá en Paraguay llevo 10 años de misión y la verdad me da mucha alegría de estar aquí compartiendo. Muy bien, querida hermanita. ¿Y de qué parte de México? Porque México es enorme. México todo el mundo conocemos. Cancún y esas cosas conocemos. Sí, famoso. Sí, sí. Acapulco. Acapulco también. Y eso conocemos por este famoso presentador. Creo que ya falleció ya uno que presentaba. Ah, y hay uno también que se llama Siempre en Domingo, ¿verdad? Bueno, todos esos mexicanos y después las novelas mexicanas. Mexicanas, sí. Pero ahora le conocemos a alguien que hace 10 años dijiste que estás aquí para... Sí, sí, ya voy para 11 años, pero sí. ¿11 años? Sí, que estoy acá en Paraguay. Bueno, pues yo soy del estado de Chiapas. Pues Chiapas es muy famoso, ¿verdad? Este estado famosísimo. Chiapas, nosotros aquí escuchamos tantas dificultades sociales, sobre todo que en ese tiempo existió. ¿Dónde queda Chiapas, hermana? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste, en el centro? Porque yo era chiquitito cuando veía. Siempre ponían el mapa ahí, pero ahora no estoy recordando bien. Geográficamente, ¿dónde está Chiapas? Chiapas creo que queda por el norte. El norte, ya. Bueno, pues, y en Chiapas, bueno, donde yo, mi municipio se llama Izhuatán, pertenezco, yo soy de Tuxtla Gutiérrez, que es famoso. Ya. Y, pues, es donde yo nací. Y desde ahí, entonces, hermanita, ese deseo de venir hacia Paraguay. Bueno, después vamos a hablar y vamos a ver un poco cómo nace también todo esto y qué es lo que están haciendo aquí en Paraguay también ustedes, entregando su vida y prestando este servicio, ¿verdad? Siempre por la evangelización y siempre trayendo algo lindo y positivo, compartiendo con nuestra gente del Paraguay. Bueno, ahora a la izquierda. Ahora te toca, hermanita, ¿de dónde venís? Queremos conocerte, tu nombre. Y más o menos ya sabemos que está en la misma comunidad, ¿verdad? Aquí de nuestra hermana. Muy buenas tardes, padre. Y, pues, voy, este, soy la hermana Flora, misionera apóstoles de la palabra. Somos una sociedad de vida apostólica y, pues, acá en Paraguay llevo un poco más de cinco años, por seis años voy. Y, bueno, vamos caminando, este, para realizar la misión acá. Y, para mí, es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes, este, en este momento y, pues, también al compartir con el padre. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, dar a conocer, como yo decía, tantas lindas acciones que estamos haciendo. Nosotros con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, sobre todo, compartimos todo lo que los jóvenes están haciendo a favor de otros jóvenes también. Y, por eso, hermana Flora, vamos a comenzar un poco contigo y preguntar, ¿cómo es tu familia, por ejemplo? ¿Cuántos son ustedes? De Guatemala, me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, padre. Yo dije de Guatemala a Guatepeor, pero aquí estamos a Guatemejor, ¿verdad? Sí, Guatemejor. Nosotros decimos eso aquí en Paraguay, pero sabemos que hay Guatemejor. Pero ustedes también tuvieron una situación bastante conflictiva, parece, de guerra o situaciones sociales, ¿verdad? Sí, exactamente, padre. Nosotros, bueno, no me acuerdo en qué año, pero ya hace... Gracias a Dios ya pasaron esos años, esos tiempos, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Vos qué? ¿Eras chiquitita en ese momento? Todavía no había nacido. Ah, gracias a Dios, entonces. Y los que vivieron, pues, fueron mis padres, que ellos eran jóvenes, tenían como 17, 15 años, por ahí, cuando ellos vivieron así, esta situación, entonces, pues, estaba en el pensamiento de Dios yo todavía. Claro, mira qué bien, qué bien. Bueno, y me dijiste, hermana Flora, que esto de vida apostólica, ¿en qué consiste esto? Para saber un poco y para ubicarnos, para que toda la teleaudiencia también, los jóvenes y las familias puedan ubicarse y entendamos todo lo que significa esta vida apostólica que ustedes asumen. Sí, así es, padre. Bueno, somos una sociedad de vida apostólica, pues, nosotros nos dedicamos a la misión en las fronteras de la iglesia, donde la palabra de Dios no ha llegado, pues, nosotros estamos para eso, pues, nuestra misión no tiene fronteras. Nos dirigimos en los distintos lugares y todo, y, pues, este, pues, nuestra, como ya decía, pues, nuestra misión, cuando nosotros vamos así en los lugares y todo, vamos en un país a otro, entonces, por eso, pues, nuestro padre fundador optó por la misión dentro de la iglesia desde el inicio, desde el inicio. Pero, pero, ¿cuál entonces es la función específica? Ustedes van con la predicación de la palabra de Dios, ¿o qué es? ¿Por qué? ¿Cómo dijiste que era el nombre de esta fundación? Sociedad de Vida Apostólica. Sociedad de Vida Apostólica, ¿con qué nombre? Apóstoles de la Palabra. Apóstoles de la Palabra, así entonces. ¿Y quién es el padre fundador? El padre, este, fundador es el padre Flaviano Matulli Valente, él es italiano, este, bueno, él ya va a cumplir casi cuatro años que falleció, el primero de junio que él falleció, este, y, pues, ahora lo que seguimos somos nosotros, los padres, que, pues, también ellos tenemos, bueno, la rama de varones y la rama de femenina que tenemos. ¿En serio? Bueno, ¿y dónde comenzó? Vamos entonces aquí, hermanita, ¿dónde comenzó esta Sociedad de Vida Apostólica? Bueno, comenzó en México, en San Andrés, Ducla, Veracruz, en el año 1978. ¿78? Ajá, en el dos, ajá. ¿Y este padre qué es? ¿Es un padre misionero que estuvo trabajando allí en México? Sí, es un sacerdote misionero, apóstoles de la Palabra. ¿Pero él de qué congregación era? Era el Comboniano. Ah, Comboniano. Comboniano, sí. Sí, sí, los Combonianos justamente tienen un poco ese espíritu, ¿verdad? Sí, sí. Centrados en la Palabra. Ajá, centrados en la Palabra. Vamos a seguir presentando a estas hermanitas que hoy vienen a visitarnos, que han aceptado esta invitación para dar un poco a conocer. Otros jóvenes, otras personas que llegan también con este gran deseo, porque hay que tener ese corazón grande para salir a misionar, para dejar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos. Bueno, después vamos a conversar más con la hermana Flora y la hermana... Ampado. Ampado. Ampado, entonces, que viven aquí en Paraguay. 11 años y 6 años, prácticamente. 11 y 6 años. Entonces ya toda una vida ya corre por ustedes la sangre paraguaya, entonces. Bueno, volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, nos encontramos entonces en este domingo compartiendo con otros jóvenes, con otras personas que vienen. Aquí entonces la hermana Amparo, que viene desde México, Chapas, muy conocido. Nosotros ya conocemos, hermanita, por toda una historia de lo que hemos leído, por lo menos, ¿verdad? Y la hermana Flora, que viene de Guatemala y que también nos está comentando su experiencia hermosa y sobre todo lo más importante, lo que es la entrega y el servicio también hacia los demás. Bueno, hermana Amparo, nosotros queremos conocer un poco de tu vida. ¿Cómo es que nace esa vocación para consagrarte después totalmente a una vida apostólica? Y sobre todo en este servicio, ¿verdad? De la Palabra de Dios. Si podemos saber, la familia, tus papás, tu mamá, tu papá, tus hermanos. ¿Cuántos son ustedes en la familia? Nosotros somos 10 hermanos. ¿10 hermanos? ¿Y vos qué número sos, hermanita? Yo ya casi la última. La última. La última, sí. ¿Y tus padres viven todavía? No, mis padres ya no viven. Mis padres, primero, pues ya, él ya tiene como 12 años que él falleció. 12 años. 12 años. Y mi madre falleció cuando yo llegué aquí en Paraguay. Ah, mira, o sea, hace 11 años. Tiempo que llevo, ajá, el tiempo que llevo acá, es el tiempo que lleva... O sea, llegaste a Paraguay y falleció tu mamá. Y falleció mi mamá. O sea que vos, porque le diste mucha añoranza. Seguramente, más seguro. No sé, no sé, ¿verdad? Bueno, son los designios del Señor. Claro, sí. ¿Y volviste enseguida? ¿Te fuiste de nuevo? Ya no. No, no, ya no. Ya no. Volví a los 5 años. 5 años después de que haya fallecido tu mamá. 5 años volví después del fallecimiento de mamá. Ya, lo que significa entonces la vida de una consagrada, de una religiosa, ¿verdad? Cuando fallece alguien, tu papá, tu mamá, y bueno, entonces por el reino de Dios, paciencia. Por el reino de Dios, ándale, así es. Y no es fácil uno para regresar pronto. Claro. Y entonces, pues, claro, porque ese, desde que uno ingresa en el movimiento de la familia misionera, uno pues ya te van, este, hablando que uno, estando fuera del país, claro que Ya se hace parte del país. Sí, parte del país, donde uno está trabajando, ¿verdad? Y bueno, que ya como usted padre decía, ¿cómo nació mi vocación? Bueno, pues nosotros somos 10 hermanos. Y pues allá llegaron unos, este, los misioneros en la comunidad donde yo vivía antes. Y pues allí donde me hicieron esa invitación para ingresar en esa familia misionera. Y pues allí, pues yo cuando entré, pues no tenía, ahora sí que, ¿cómo saber qué voy a hacer, verdad? O sea, estando dentro, pues ya ahí uno va descubriendo más la vocación. Sé que iba a ser misionera, pero no sabía que seguía más adelante. Claro, claro. Y pues allí donde Dios me fue mostrando para entregarme toda mi vida al Señor. Pero como nació, pues lo mismo nació por la necesidad ver también tanta gente, igual como yo, ¿verdad? Que no conocemos y entonces pues allí donde más me entregué, dije, bueno, me consagro a Dios, para el reino de Dios. Claro. Y para esa evangelización y así como nació mi vocación para ser hermana consagrada. Y estoy muy contenta, muy feliz porque llevo 10 años de consagrada. De consagrada. De consagrada. Y ustedes hacen también entonces, 6 años serían los votos temporales, ¿verdad? Ajá, primero entra aspirantado, posulantado un año y un año noviciado. Y ahí viene el junio orado, son 5, 7 años el junio orado. Y entonces, y ahí ya viene ya la consagración perpetua. O sea, que ahí ya se te fueron 7 años, hermana. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Dos años, por ahí. Sí, sí. Después sí. Ya llega uno ya, consagración perpetua. O sea que ahora 4 años ya de vida perpetua, consagrada. Eh, consagrada ya, este, no, 10 años. Ah, 10 años ya. 10 años ya, vida consagrada. ¿17 años ya entonces? Sí. Dentro de la familia misionera yo llevo ya 21 años. Ah, 21. 21 años de la sociedad misionera. 10 años en Paraguay. Sí, 10 años. Como misionera. Entonces, teniste mucho antes. Bueno, la hermana Amparo, entonces, de México, Chiapas. Ahí tienen otro idioma. ¿Ustedes hablan otro idioma, hermana? Sí, claro que sí tenemos. Bueno, sí, es que... Bueno, a ver, buenos días, ¿cómo se dice en Chiapas? Buenos días. ¿Cómo se llama el idioma? Se llama dialecto. ¿Cómo? ¿Dialecto? Sí, es soque. 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 Vamos a aprender un poco soque. Buenos días, ¿cómo se dice? Buenos días, husayitamo. A ver, más despacio. Husayitamo. Husayitamo. Ajá, husayitamo. Dije bien, husayitamo. Parece que es como el guaraní o como el coreano o el caporni. Sí, más o menos, sí. Husayitamo. Husayitamo. Muy bien, después vamos a aprender más porque esto me gusta y me interesa. Muy bien. Bueno, hermanita, Flora, a ver, Guatemala. Comenzamos preguntando, ¿ustedes tienen otro idioma también o no? Sí, padre. A ver, ¿qué idioma? ¿Cómo se llama el idioma de ustedes? Yo el que hablo es el cachiquel, así se llama. Cachiquel. Cachiquel. Es como el cachiquel de Gonzalo le decimos. Bueno, y a ver un poco, hermanita. Buenos días, ¿cómo se dice en cachiquel? Sakerka. 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 Es buenos días. ¿Dije bien o dije mal? Sakerka. Muy bien, padre. Felicidades. Parece que vos sos muy buena profesora. Me dejas pasar la lección. Sí. Usted nos enseña el guaraní y nosotros somos. Bueno, ¿y ustedes aprendieron ya algo del guaraní o no? Así, Mishimi. Mishimi. Qué bien. Bueno, decime, hermanita, ¿cómo nace esta vocación ahí en Guatemala? ¿Cómo Dios te llama y cómo sentís verdaderamente esa fuerza de Dios que te está diciendo, bueno, Flora, te necesito, te necesito, entonces, después, para ir al Paraguay, pero primero, para consagrar tu vida apostólica. Muy bien, padre. Bueno, yo estoy en la etapa del juniorado, que voy renovando cada año. Como ya decía la hermana Amparo, se renueva por seis, siete años o por ocho, depende. Bueno, ¿cómo nació mi vocación? Como ya decía el padre, mi familia, pues, son una familia así católica que profesan la fe. Sí, somos nueve hermanos, yo soy la primera hija de mis padres. Sos la primera hija, la primera. Sí, la primera. ¿Cuántos hijos son, me dijiste? Somos nueve. Nueve, diez contra nueve. Aquí te ganó la hermana Amparo. Sí, me ganó uno. ¿Cuántos habitantes son ustedes en Guatemala? Nosotros somos 18 millones. ¿18 millones? 18 millones. Y es mucho más pequeño que Paraguay. Y nosotros apenas siete millones. Un poquito más. Pero también diez hijos, ¿verdad? Cada uno. Sí, 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 sí. Qué bien. Así es, padre. Y bueno, yo nací así en una familia muy católica, puedo decir, porque mis padres, mis hermanos, ellos acuden así bien en la iglesia. Entonces, yo desde muy chica, sí me gustaba ir en la iglesia. Me gustaba y pues me gustaba también así el trabajo que hacía mi padre. Antes era catequista. Entonces, eso me llamaba la atención. Pero como joven así, yo andaba en otras cosas también así del mundo, todo eso. Entonces, no me decidía para servir al Señor, de decir, bueno, yo voy a trabajar en la iglesia. Muchas veces mi papá me invitaba en un curso, en charlas, así. Pero yo le digo, no, le decía yo, hay más jóvenes, decía yo así. Y así recuerdo que no me dediqué yo y en lugar de dedicarme a la iglesia, yo iba así en las fiestas y así. Pero bueno, no en fiestas así paganas, ¿verdad? Como otras, sino que iba así en algunas fiestas en las cuales no me decidí de dedicar mi vida así a la iglesia desde en casa. Pero ya después así en la formación llegaban así las religiosas. Y así a mí me llamaba la atención, decía, pero qué lindo es que ellas trabajan así con los jóvenes, con los niños. Yo veía así los niños jugaban, los jóvenes así, hacían dinámica y todo. Y yo digo, pero ¿cómo lo hacen ellas? ¿Cómo lo hacen? Y los jóvenes yo veía así, felices, tranquilos, así compartían con ellas. Entonces yo decía, bueno, qué bonito es trabajar. Me llamaba la atención, pero nunca me animé. O sea, había una que estaba ahí llamándote con todo lo que hacía en síntesis. Bueno, muy bien, así estamos hablando con la hermana Flora. Nosotros vamos a seguir hablando y conociendo más a estas dos hermanitas que están trabajando con nosotros aquí en Paraguay. Aquí es 11 años ya casi, era la hermana Amparo. Y aquí 6 años ya casi entonces la hermana Flora. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo hoy con este grupo de vida apostólica. Ellos se dedican inclusivamente con esta vocación tan linda de predicar la palabra de Dios. Hermana Amparo, tenés que saber que la palabra de Dios justamente en Guaraní, ya que ustedes antes que aprendieron Guaraní, 11 años ya, se dice Ñandellara Ñeé. ¿Cómo se dice? Las palabras de Ñandellara Ñeé. Muy bien, ese es el nombre de nuestro canal, el nombre de nuestra fundación y como nosotros también estamos procurando evangelizar. Y es lo mismo que estamos haciendo entonces. Entonces, ustedes ahí con esta vocación tan linda, con este sacerdote misionero que comenzaron a expandir, a trabajarse y a dedicarse exclusivamente a transmitir, a catequizar con la palabra de Dios. Nosotros también, ¿verdad? Con nuestro dulce idioma Guaraní que tenemos aquí, Ñandellara Ñeé. Así que tenemos que trabajar juntos, hermana Flora. Exacto. Bueno, bueno. ¿Y cómo se dice en tu idioma Ñandellara Ñeéé? O sea, palabra de Dios. ¿Cómo era? Cachiquel, ¿verdad? Cachiquel. Cachiquel. ¿Cómo se dice en Cachiquel? Palabra de Dios. ¿Otra vez? Ay, ese ya me va a ser muy difícil, hermana. Voy a decirlo mañana. Exactamente. Venga, vos te sale más fácil. Bueno. ¿Y cómo se dice en la lengua de ustedes? ¿Cómo se dice? ¿Chapenses? ¿Cómo se dice? El dialecto. El dialecto. ¿Cómo se dice? Palabra de Dios. ¿O no? No tenía luego la palabra. No, no, me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? Ya no me acuerdo. Pero sí que creo que le dicen, Dios le dicen, Janda. Ah, Janda. Janda. Ah, Janda. Ajá, sí. Ah, ustedes hablan más que el castellano. Sí, más entre castellano allí. Ya, ya, ya. Sí, porque dice Janda, que yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros estamos aquí con estas hermanitas. Y ahora queremos saber qué están haciendo y cómo están trabajando aquí en Paraguay, hermana Amparo. O sea, qué están haciendo. O sea, hace 11 años que estás. ¿Cuál es tu misión específica? Y sobre todo, ¿cómo también ustedes procuran evangelizar y hacer llegar esa palabra de Dios? Bueno, pues, ¿cuál es nuestra misión, verdad? Ya, como decía la hermana, es la misión donde nosotros trabajamos, enseñamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Lo que más nosotros damos es la Biblia, la primacía es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos en las comunidades, trabajamos así en las parroquias, hacemos visitas domiciliarias, visitamos los hogares, compartimos con ellos. Y las charlas en las tardes, donde nosotros trabajamos en las parroquias, cuando vamos en las comunidades, cuando el Padre nos invita o nosotros buscamos la misión, es más de llevar la palabra de Dios, estar más en las campañas. Ah, ya. En las campañas donde nosotros hemos realizado la misión, es eso, de llevar de casa por casa la palabra de Dios. Sí, dar a conocer, también damos catequesis, damos también la enseñanza donde nos piden, ¿verdad? Y entonces, es más nuestra misión, es eso, de salir, de hacer visita domiciliaria. Pues también buscar los jóvenes, buscar también los adultos para traerlos en la iglesia. Pues eso es lo que más, es dar charlas con ellos, tema que lo que nosotros trabajamos en esto, en esta misión. Sí, qué bien, hermana. ¿Y dónde ustedes están aquí en Paraguay, aquí en Asunción? ¿En qué lugar? Bueno, nosotros estamos acá cerca, este, por el Mercado 4, más adelante, ¿verdad? La casa, y donde está la casa, este, se llama la calle Tobatí. ¿La Tobatí? Tobatí, sí. La calle 559, es Bartolomé, entre Parirí, Vista Alegre. Ahí es donde tenemos la casa, pues allí la casa ya es casa propia, y entonces pues la casa creo que ya tiene como 15 años, que ya tienes la casa propia, porque la misión que empezó, pues empezamos sin casa, ¿verdad? Que llegaron las primeras hermanas en el 2000. Sí, en el 2000, entonces pues no había la casa. Llegaron que en una familia, entonces pues desde allí se, las hermanas ya salían. Y bueno, ¿y cuántas hermanitas, Flora, cuántas están ahora ustedes ahí en la comunidad? ¿Sue de Parirí, Bartolomé, las casas, y todo a ti? Y normalmente, padre, estamos tres hermanas. Tres hermanas. Tres hermanas, y a veces cuatro, así cuando llegan también así las jovencitas, hacen su experiencia por dos meses, por tres meses, y ya después ellas se van. Entonces son, a veces llegamos a ser seis, hasta allí, pero con las jovencitas, pero ya fijos, así permanente, estamos tres hermanas. Tres hermanas. Tres hermanas. Y entonces, si ahí la parroquia de ustedes, ¿cuál sería la parroquia que está ahí? Los verbistas. Ah, ya, ya, del verbo divino. Sí, exactamente. ¿Y ustedes están trabajando con ellos también o más bien ustedes trabajan donde se les pide? Nosotros trabajamos así a nivel del Paraguay. Ah, del Paraguay. A nivel general, no tenemos así una parroquia específica. Ah, ya, no entran solamente en un lugar. No, no, no. O sea que nosotros, Doña de Yaraña, en cualquier momento le podemos llamar y ustedes nos ayudan. Claro, Doña de Yaraña es la palabra de Dios. Así es. Así, predican a través de la televisión, a través de las misiones. Sí. Bueno, sería importante porque aquí hay entonces compatibilidad, ¿verdad? Sí, padre. Qué carisma. Qué interesante la palabra de Doña de Yaraña. Bueno, ¿y cómo andamos, hermana Amparo, con respecto a las vocaciones? Es decir, aquí en Paraguay ya tienen algunas chicas que están, o algún sacerdote ya, o algún seminarista que está en este camino también de la comunidad apostólica. Muy bien. Bueno, pues acá nos ha hecho un poco difícil las vocaciones, padre. Así. Sí, estuvieron, claro, estuvieron varias chicas. Estuvieron dos hermanas que ya estaban punto ya para llegar a la consagración, ¿verdad? Bueno, pues así es, ¿verdad? Porque las muchachas dicen sí y ahora pues dicen no, ¿verdad? Yo creo que la vocación nos ha costado mucho para que pudieran entrar, se quedaran con nosotros. Sí vienen, pero no se quedan. Y dan su servicio por un año y se regresan. Y más lo que estamos trayendo así en vacaciones, vienen algunas muchachas, sí, algunas chicas. Pero sí estuvieron dos hermanas que ella pues estuviera, participó. Ahora sé que estuvieron como, uno estuvo como ocho años y la otra hermana estuvo como cinco o seis años. Y pues descubrieron su vocación que no eran para ellas. Claro. Y se retiraron, se retiraron de la comunidad. Pues ahora pues no contamos con ninguna. En este momento. En este momento no tenemos ni una paraguaya. Pero sí, estamos haciendo la invitación y ojalá que después haya vocaciones. Mira, después de este programa, jóvenes, bueno, los jóvenes, todos los jóvenes se van a ir ahí. Todas las chicas, todos los muchachos, hermanas. ¿Cómo vamos a hacer? Porque queremos predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Acordate de mí. Claro que sí, padre. La casa de usted va a quedar chiquitita. ¿Entendiste? Para engrandar la casa. Para engrandar la casa. Claro que sí, padre. Sí, sí, así es. Bueno, hermana Flora, y con respecto a esto también justamente de todo lo que significan las vocaciones. En los otros países, vos sos de Guatemala, ¿qué tal está por Guatemala? Las vocaciones tienen bastante, o en México, o en otras. ¿En qué países están así con mucha fuerza? Donde hay así un poco más centro de formación es en Centroamérica, donde tenemos así casi en todo, en todos los países de Centroamérica. ¿En serio? Sí, tenemos la casa y este, en México, como ya usted decía, pues también allí hay un poco más de formación en las casas. No en todas las casas, porque también hay casas en México que nada más tres hermanas hay, y hay casas así específicos centro de formación. Claro, claro. Entonces, allá hay un poco más, y también en el Perú, donde estamos presentes nosotras. Este, y en Cono Sur, estamos en Brasil, Argentina. Argentina, pues, hay uno que entró en el seminario. Ah, ya. Él está allá, y en Brasil, uno y uno. Uno en la sociedad misionera, que ahora inició su postulantado, y uno entró en el seminario, allá en México. Ya. Entonces, así ya va, poco a poco va a haber vocaciones y frutos también así de la misión. Claro, claro. Ojalá que los jóvenes que nos ven, que nos escuchan. Claro, aquí enseguida, enseguida se van a unir todos. Exactamente. Y así ellos también se animan para esta noble aventura, que es la misión. La verdad, es una aventura, la misión. Y pues, este, y así estamos con las vocaciones. Donde hay más es en Centroamérica y en México. Claro, qué bien. Bueno, así entonces estamos hoy, en este domingo, disfrutando de la presencia de estas dos hermanas misioneras de México, Chiapas, y aquí también de Guatemala. Entonces, están compartiendo con nosotros una experiencia realmente del dejar todo y seguir a Jesús por el Evangelio. Y más aún específicamente porque ellas son de esta vida apostólica donde la centralidad es ñandellara ñe, es decir, la palabra de Dios. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Mayo, Mes de María, en Ñandellara, Ñe. Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios. Ñandellara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 De marzo a noviembre A través de la plataforma Meet De 20.30 a 21.30 horas Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Infórmese al 0981-505036 Grupo de los Martes Mariología Josué y Jueces Aporte por Cursos 40.000 Guaraníes Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios con Ñandellara Ñe'e Y estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo que nos encontramos compartiendo con estas hermanitas que vienen Aquí a mostrarnos, a decirnos y ofrecernos también esta entrega tan generosa, ¿verdad? Por el bien de los demás Recuerden que Jóvenes para los Jóvenes en Familia tiene este gran significado Que los mismos jóvenes se ponen al servicio de otros jóvenes Pero siempre acompañados de la familia Estamos casi ya concluyendo nosotros este domingo Nos encontramos con la hermana Amparo, con la hermana Flora Guatemala y México Qué lindo entonces Estas hermanas que entregan también su propia vida Aunque sea muchas veces desde el silencio Pero también desde esa predicación de la Palabra de Dios Cómo uno va ofreciendo y en este carisma en que nos decían a través de la catequesis A través del anuncio de la Palabra de Dios Y sobre todo a través de esto que es tan importante El visitar las casas El Papa Francisco insiste mucho, la Iglesia en salida Quiere decir que ustedes hermanas, mucho antes que el Papa Francisco Ustedes ya lo estaban practicando, ¿verdad? Iglesia en salida, salir, ir, buscar a la oveja perdida Y creo que esta siempre fue la práctica, ¿verdad? De la Iglesia durante tanto tiempo Los primeros, yo por lo menos les cuento aquí en Paraguay No sé en México y no sé en Guatemala Pero los franciscanos fueron los que justamente se adentraron en el corazón ¿Verdad? Del pueblo paraguayo Los franciscanos, no como los jesuitas Los jesuitas más bien hicieron reducciones, ¿verdad? O sea, trajeron a los indígenas Y ahí los fueron formando También era un trabajo muy lindo Pero el trabajo de los franciscanos fue mucho mejor En el sentido de que llegaron hasta los pueblos Hasta la gente, casa por casa Sin preocuparse, entonces eran otras cosas Sino que llegar y hacer conocer la palabra de Dios Y veo que ustedes hermanitas Siempre tienen en su mano la Biblia Como parte del carisma Parte del carisma Parte del carisma Llevan entonces misionera la palabra de Dios Bueno, hermano Amparo, comenzamos contigo ¿Cuál es el mensaje que hoy querrías dejar a todas las mamás Los papás y sobre todo a nuestros jóvenes En nuestro programa del día de hoy? Bueno, pues para mí el mensaje que puedo dejar para los jóvenes Más que nada especialmente, ¿verdad? Para los jóvenes, para los padres Pues es en primer lugar Desde la casa Que los padres enseñen a los hijos Para que con eso Los jóvenes, los niños Crezcan, conozcan La palabra de Dios Desde allí donde nace La vocación Desde la casa La casa es La escuela ¿Sí? Cristiana Y entonces para el mensaje Para los jóvenes Que también Que un día Ellos tengan ese deseo Tengan ese también Ese deseo Como nosotros Como misioneras apóstoles Desde la palabra Como fuimos Llamados Como fuimos Sintiendo esa inquietud De servir A nuestros hermanos Entonces pues Yo para los jóvenes Lo puedo invitar A que ellos también Que integren En la familia misionera En la iglesia Pero sí Ahora sí que Hay muchos jóvenes Claro Pero hay muchos jóvenes Que aún todavía No conocen ¿Verdad? No conocen Pero también La invitación Es para todos Sí Tanto los muchachos Los chicos Y las chicas Nosotros pues Le invitamos Que un día Ellos Puedan sentir Este llamado A acercarse A la iglesia Más que nada Y de allí Donde se va a ir Naciendo cada día La vocación Y así es que Los jóvenes Que nos escuchan Que un día También Ustedes Tengan esa parte De conocer Y amar La iglesia Y conocer su fe Su identidad Como católicos Muy bien Muchísimas gracias Hermana Amparo Así estamos Escuchando esta linda Invitación ¿Verdad? Que estás haciendo Para todos los padres Y vos hermana Flora A ver Un mensaje También para nuestras familias Para nuestros jóvenes Aquí del Paraguay Muy bien Así que Para que Cada uno de los jóvenes Pues también Tengan la misma experiencia Así como nosotros Lo tenemos Con la palabra de Dios Con Jesús Pues ustedes Ven al Padre Con esa entrega Generosa Este En servicio del pueblo Y pues también Este Para que los jóvenes No tengan miedo De decir Sí al Señor Muchas veces Muchas veces Tenemos esa chispa En nuestro corazón Pero a veces Por el miedo O porque Siempre papá no quiere O mamá no quiere Entonces Este No damos ese paso Pero si nosotros Escuchamos Esa voz Esa voz Esa voz que Dios Nos hace A través de su palabra A través de las personas Pues este Nosotros damos este paso Porque Él no va a venir así Directamente Que nos va a hablar Como pasó este En el tiempo De los profetas Los reyes Y todo eso Fueron llamados Así personalmente Nosotros pues Mediante de una persona Somos llamados Así que para los jóvenes Y pues ojalá Que los padres También motiven A sus hijos De hacer una experiencia De Bueno De conocer La palabra de Dios Que es lo que yo Que Si no es para mí Pues bueno Voy a ser un buen padre Una buena madre Buena hija Buen hijo En la casa Si no es Pero Este El tiempo Pues ojalá Que lo podamos aprovechar También así Cada uno De los jóvenes Si Que bien Bueno Muchísimas gracias Hermana Flor Hermana Amparo Por estos mensajes Que nos ayudan Y que nos llaman también Yande yara Yande atoi Decimos nosotros Dios Que nos llama Verdad Que nos está así Tocando a las puertas Al corazón Y nosotros como siempre Nos vamos despidiendo Con Un pasaje De la palabra De Dios Hoy en Jóvenes Para los Jóvenes Justamente con la presencia Nada más y nada menos Que de este Grupo apostólico De vida apostólica Entrega Generosa También a la vida Consagrada Leemos Desde el Evangelio De San Juan Que justamente Nos habla De la palabra El capítulo 1 Versículo 1 En adelante Nosotros encontramos Ustedes tienen luego su Biblia Verdad hermana Tienen su Biblia Siempre Ustedes me acompañan Ahí para mirar un poco Leemos Lo que San Juan Como experiencia También en este prólogo Nos enseña Y nos dice Así Al principio Existía la palabra Aquí esta palabra Podemos decir Jesús Recordemos Que aquí es la pre-existencia Sobre todo Lo que quiere San Juan Darnos a conocer Entonces Cuando decimos la palabra Ustedes pueden cambiar Por la palabra Jesús Porque Juan está Con ese deseo De transmitir Y decir Que la palabra Que es Jesús Es Dios ¿Verdad? Entonces por eso dice Al principio Existía ya La palabra Jesús Y la palabra Estaba junto a Dios Y la palabra Era Dios Al principio Estaba junto a Dios Todas las cosas Fueron Hechas por medio De la palabra Y sin ella No se hizo Nada de todo Lo que existe En ella estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz brilla En las tinieblas Y las tinieblas No la vencieron Apareció un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Vino como testigo Para dar testimonio De la luz Para que todos Creyeran Por medio de él Luego saltamos Al versículo 14 Que es muy importante Desde el 13 Lo voy a hacer Ellos no nacieron De la sangre Ni por obra De la carne Ni de la voluntad Del hombre Sino que fueron Engendrados Por Dios Y la palabra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y nosotros Hemos visto Su gloria Y la gloria Que recibe Del Padre Como hijo único Lleno de gracia Y de verdad Y así continúa Este versículo Maravilloso Este capítulo El prólogo Del 1 al 18 De San Juan Queridos amigos Queridas familias De esta manera Esta comunidad Apostólica Que se dedica A predicar A Jesús A través de la Biblia A través de la palabra De Dios Entregan su vida Y por eso Agradecemos también A la hermana Amparo A la hermana Flora Que hoy Vienen aquí Generosamente También a compartir Con todos los jóvenes Con todas nuestras familias Este don Y esta riqueza Que el Señor Ha puesto en el corazón Ha sembrado En el corazón De ellos Imagínense Dejar todo Dejar la familia Dejar los hermanos Dejar el país Como nos dice La palabra de Dios Para seguirle Completamente Al Señor Y ellos Lo dejaron todo Y siguieron Al Señor Así nos dice Verdad La palabra de Dios Cuando Jesús Pasa Cerca de los primeros Discípulos A quien Él va llamando Así es que también Querida Hermana Amparo Querida Hermana Flora Les agradecemos Nosotros Que estén aquí Compartiendo La vida De ustedes En el Paraguay Anunciando a Jesucristo Poniendo esa semilita En el corazón De tantas familias De tantos jóvenes De tantas personas Que necesitan siempre Escuchar y fortalecerse Desde Dios Y la palabra Estaba allí Dice Pero lo más importante La palabra Se hizo carne Y habitó En medio De nosotros Y así entonces Nos despedimos En este domingo De todos ustedes Les dejo La bendición Del Señor Y que verdaderamente La palabra Habita en medio De nosotros La palabra Es Jesús La palabra Es Dios Que habita En medio De cada familia En el corazón De todos nosotros Que la bendición De Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Y que Dios Les bendiga a todos Buen domingo Bueno Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Música 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 Música